Bueno, la verdad que esto ya sabíamos que en algún momento se iba a concretar porque mi ascenso a la dirección se da porque el profesor chef Amario Paracio está gozando de sus merecidas vacaciones de jubilado. Así que sabíamos que en algún momento, en este periodo del 2014, se iba a producir. Lo que hizo también más fácil un poco la transición por el hecho de que yo al estar trabajando en la Secretaría, uno como que ya empezó a manejar un poco todas las actividades que son inherentes a la dirección. Pero de cualquier manera, no deja de ser un trabajo un poquito más complicado que el que hacíamos. ¿Qué actividades se están realizando actualmente, tienen proyectadas para lo que queda de este año 2014? Sabemos que vienen trabajando muy bien durante todo el año y con muchas actividades que integran prácticamente a todas las escuelas. Sí, el Centro de Educación Física abarca tanto San Carlos Centro como San Carlos Sur y San Carlos Norte y también los CER que pertenecen a San Carlos Sur. La Escuela de San Carlos Norte y la de San Carlos Sur están integradas a la Escuela Mariano Moreno, la Escuela Sarmiento, los dos jardines, el Jardín 85 y el Jardín 254. Y todos juntos formamos lo que es el Centro de Educación Física. Así que te podrás imaginar la cantidad inmensa de actividades que tenemos en todo el año. Para enumerarte así alguna que otra, nosotros comenzamos el año con un encuentro de atletismo, después tenemos la fiestita de los jardines, tenemos la fiestita de la familia que también está relacionada con los jardines, tenemos los encuentros de minivole, tenemos las kermés que las usamos para festejar el Día del Niño en todas las escuelas, después seguimos en noviembre hacemos el proyecto de natación para las escuelas que trabajan en contraturno en la pileta del Cruz Central y también tenemos desde hace tres años lo que se llama el proyecto provincial de natación que se realiza en piletas climatizadas para chicos de quinto grado y eso se realiza dentro del complejo Atlantis. Y en el CET también tenemos un grupito con un grupo de extensión en la comunidad que son estos mismos chicos de quinto grado que tienen potencial como para llegar a ser nadadores a nivel competitivo que están haciendo un trabajo extracurricular sumando horas con un profesor especializado pero lo hacemos dentro del establecimiento del CETO o sea que como verás, bueno y a todo esto no te olvides todo lo que es vida en la naturaleza que también tiene su lugar y ocupa bastante lugar y esfuerzo. Bueno, ¿cuáles son los fuertes del Centro de Educación Física? Sabemos que ustedes acompañan cada una de estas actividades que los docentes de las escuelas también colaboran al respecto pero bueno, ¿qué se viene ahora para esta etapa del año? Sabemos que campamento es un punto fuerte actualmente. Sí, nuestro centro siempre se destacó por ser un centro donde la vida y la naturaleza tenía un lugarcito muy especial, sobre todo porque nosotros empezamos con Vida en la Naturaleza en la salita de tres años, lo hacemos en sala de tres, sala de cuatro, sala de cinco en tercer grado y antes lo hacíamos en sexto y este año lo hemos cambiado por una tónica de séptimo grado un poco viendo de que es el último año hacemos un campamento un poco más largo de dos días y medio donde las expectativas están puestas ahí pero también no hay que dejar de lado de que se hace mucho, mucho hincapié en todo lo que es trabajo deportivo ya sea en vole, en natación, en atletismo se trabajó algo de básquet y algo de softball también así que realmente el abanico es muy grande ¿Estas actividades son planteadas desde el Centro de Educación Física o también desde la provincia o desde la Nación ustedes adoptan algunas propuestas? Bueno, la provincia tiene tres encuentros en el año que son encuentros de Centros de Educación Física donde sí o sí en esos días, en realidad es una semana que la provincia nos destina se debe de desarrollar diferentes actividades una es de atletismo, una es de volei o cualquier otro deporte en su faz predeportiva y la última es de Juegos Motores para Chicos Chiquititos que va a ser por allá por octubre o sea que sí o sí esas tenemos que tomarlas el resto de las actividades cada centro lo acomoda de acuerdo a cuál es su currículo o sea, cuáles son sus actividades que ya tienen programadas en todo su año pero lo bueno de aquí es que generalmente las actividades de un año para el otro no solamente se mantienen sino que generalmente se enriquecen cada año tratamos de que después de una evaluación la actividad del otro año sea mucho más enriquecedora que el año anterior siempre basándonos en la evaluación que se hace a fin de año ¿Se le está dando importancia esto de la actividad física? porque bueno, a veces los papás siempre priorizan lo que es las áreas curriculares en relación a lo que conocemos pero creo que en estos últimos años ha entrado un poco a conciencia esta cuestión de que también es un área más Sí, sobre todo cuesta mucho con los papás cuando vos trabajás en contraturno el contraturno hace que el chico tenga que irse de su casa en un horario diferente ir a otro lugar donde se va a encontrar con otros chicos va a realizar actividades, va a volver y por ahí los papás lo toman como que ¿para qué irte hasta allá? ¿qué hace frío? ¿qué hace calor? pero creo que en el último año o en los últimos años pasa esto que vos decís los papás están tomando conciencia de que la actividad de educación física ahora tiene mucho más valor de lo que tenía hace unos años atrás porque ahora tenemos chicos que no solamente se sientan en la escuela sino se sientan en su casa en la computadora